Muy buenas tardes mis amigos de Tema Chidos El día de hoy les voy a estar presentando como se diseña una mesa con apariencia va a ser un pequeño diseño rápido para poderles mostrar como se utilizan las herramientas de apariencia lo primero que tenemos que hacer es colocar, es una pieza vamos a construir una pieza, nos vamos a enfocar en esta parte, ya después les estaré enseñando como se genera un ensamble y después un dibujo en esta parte lo primero que tenemos que saber es que existen tres tipos de plantas, es alzado planta, vista lateral, normalmente me gusta utilizar mucho más la parte de planta y vamos a empezar con un pequeño croquis, le damos en la pestaña de croquis colocamos nuestro puntero por acá y vamos a generar, hay diferentes formas de generar un dibujo pero vamos a irnos por una muy sencilla muy muy relativamente sencilla me gusta hacerlo de esta manera en donde vamos a colocar varios cuadrados que tengan lo que es el rectángulo en el centro rectángulo de centro y los vamos a dejar fuera de las líneas en donde puedan agarrar una referencia en este caso si, le ponemos la palomita y vamos a hacer una cota inteligente esto para darle la medida correcta si se fijan aquí, está en pulgadas nosotros le podemos convertir o colocar directamente lo que es la unidad que nosotros querramos aquí le vamos a poner por ejemplo un metro esta distancia ya la coloca prácticamente rápido hace todos los cálculos le ponemos otra cota inteligente para que nos dé un metro también va a ser una mesa ah, perdón, aquí le pusimos sin la unidad, entonces vamos a ponerle un metro aquí nos da literalmente una mesa de un metro por un metro eso es prácticamente rápido lo que vamos a hacer ahora es colocarle las patas nos va a quedar un poco más grande la mesa pero vamos a utilizar diferentes herramientas para que vamos familiarizando con este tipo de de instrucciones de trabajo o de clics en donde podemos colocarle a Solidworks entonces vamos a recortar las entidades que no nos sirvan vamos pasando el cursor sin dejar de aplastar el mouse el recorrido que va haciendo nos da a nosotros la posibilidad de poder hacer esa figura entonces ya una vez teniendo estas referencias ahora si nos vamos a la palomita le colocamos que sí vamos a irnos a cada una de ellas para darle la medida de en este caso vamos a decir que es un PTR entonces vamos a extruir primero los PTR aquí le ponemos dos con la unidad que está por default esta va a ser pulgadas le colocamos va a ser un PTR un cuadrado de PTR va a ser dos pulgadas aquí por ejemplo podemos mover el plano y lo volvemos a la referencia de esta manera bien rápido le hacemos clic sobre esto sobre esa pestaña y le damos en frente colocamos así mismo todas las demás medidas con dos pulgadas todas las demás medidas como les comento al inicio del video esto es un dibujo bastante sencillo muy muy sencillo si se equivocan pueden darle escape sin problema solo que tendrán que volver a a seleccionar cota inteligente después de esto si se fijan tenemos una distancia de un metro entre el centro de este PTR y el centro de este PTR entonces que es lo que vamos a hacer vamos a literalmente darle aceptar nos vamos a operaciones nos vamos a extruir saliente base después de extruir saliente base nosotros le vamos a colocar la distancia que queremos vamos a hacer una mesa que tenga una distancia de .8 metros hacia arriba entonces esto aquí tenemos que seleccionar en este caso lo que queremos extruir ya que tuvimos la oportunidad de recortar algunos pedazos de los recuadros entonces vamos a seleccionar si queremos si queremos toda la que es la estructura en este caso se fijan aquí solo extruiría esta sección sin embargo vamos a colocarle todo lo que nos falta ok hacemos lo mismo para todas las demás listo muy bien muy bien ya tenemos las cuatro patas le ponemos a aceptar después de eso tenemos nuestras patas a la mesa vámonos a este plano seleccionamos el plano superior para poder crear lo que es la mesa entonces nos vamos hacia enfrente y nos vamos a croquis ya seleccionamos la cara entonces ahora nos vamos a un rectángulo un rectángulo que no tenga centro nos vamos de punta a punta porque sabemos que es con las medidas literalmente ya definidas le colocamos a aceptar nos vamos a extruir saliente base movemos un poco con nuestro scroll picándole al scroll y podemos ver que es demasiado lo que es la base que queremos generar no se nos figura mucho a una mesa lo que vamos a dar es una distancia realmente de una mesa vamos a colocarle por ejemplo .5 pulgadas que vamos a decir que probablemente sea un vidrio después de esto tenemos aquí una operación que dice fusionar resultados si nosotros nos vamos aquí al detalle podemos observar que está fusionando el resultado entonces si nosotros le quitamos esa operación vamos a ver que hace una diferenciación entre cualquier instrucción le ponemos aceptar y aquí lo podemos ver es como si fuera una saliente como si fuera una mesa en este caso entonces ya una vez teniendo nuestra mesa nosotros lo que podemos hacer es algo muy sencillo en este caso vamos a darle clic derecho vamos a darle por ejemplo a esta saliente le vamos a dar una apariencia nos vamos a apariencias color por ejemplo aquí lo que queremos hacer es darle un sentido como tipo vidrio entonces le ponemos cristal grueso cristal grueso transparente y nos va a dar este sentido entonces le damos aquí a aceptar y nos genera esa apariencia vamos a poner lo que son las patas de la mesa con saliente exterior le vamos a decir que es algo como que les parece si es como de madera nos vamos a orgánico y nos vamos a madera vamos a decirle que es pino porque no nos vamos a pino nos vamos a algo que esté un poquito más bonito pino amarillo barnizado le damos que sí y tenemos una mesa con apariencia sin embargo aquí no acaba todo nosotros podemos tener complementos de solidworks los cuales podemos utilizar para renderizar entonces le colocamos en photoview 360 y nos abre herramientas de renderizado estas herramientas de renderizado les podemos dar una vista preliminar aquí no aquí le decimos una vista preliminar y esperamos un poco esperamos un poco para que haga lo que es un renderizado preliminar también le podemos dar un renderizado final sin embargo aquí lo que quiero mostrar es como podemos mover la mesa y empezar a ver el detalle de esta mesa entonces si dan cuenta las opciones son infinitas literalmente tú puedes crear cualquier mesa cualquier diseño que a ti se te antoje esto es para ver el concepto de apariencias tú puedes tener una lista inmensa de lo que es las apariencias aquí lo podemos ver lo vemos aquí en la pestaña tenemos desde madera fresno orgánicos agua piedras de todo tenemos aquí entonces podemos hacer nosotros la apariencia que nosotros querramos muy bien esto es un video corto para mostrarles prácticamente cómo se genera una apariencia si quieren más videos de apariencias ensambles y demás por favor déjenme su like y suscríbanse a mi canal temas chidos en mi canal podrán encontrar muchos más videos y por favor no olviden de dejar su like muchas gracias amigos y suscríbete y suscríbete y suscríbete y suscríbete